y hola qué tal amigos youtuberos aquí son medio nectose trayéndoles un nuevo gameplay en esta ocasión es el juego Spec Ops The Line que dice ahí el título pero vamos viendo como siempre las empresas que van saliendo ahí enfrente de Unreal Technology y todos los que crearon el jueguito 2k, 4k, 6k, 8k y pinche Arturo Messi habla me cago, Jagger y bueno no sé qué más pinche Arturito Spec Ops The Line este juego es menos sinceramente y estuve jugando un poco del modo historia pero voy a estar acá con mi amigo Jefferson así que saluda Jefferson hola hola vamos a jugar en lo que es el modo cooperativo no estoy seguro cómo es Jefferson estaba revisando que hay sólo como cuatro mapas espero que sea algo así más o menos como el nueva historia no sé y vamos a ver cómo nos va a ver cómo es Steamworks o LAN Steamworks partida cooperativa privada hay mapas sí pues hay cuatro mapas bueno vamos a hacer los cuatro mapas entonces uno por grabación o por por vídeos y vamos a ver qué tal nos va dificultad cómo es esto los enemigos caen como moscas y son menos peligros no más los enemigos son peligros se defienden bien apropiado para los enemigos jugadores los enemigos son más agresivos y letales la muerte detrás de cada esquina operación en combate será pues normal bueno el tema de empezar cooperativo de frente me salió empezar cooperativo como te invitan a recién ok a r aunque te puede invitar invitación este juego es muy bueno sinceramente si es que lo han jugado y los que no lo han jugado les recomiendo el modo historia no lo he terminado sólo he llegado a jugar siempre hasta cierta parte y lo voy a traer también el modo historia pero por el momento vamos a ver qué diferencia tiene este modo cooperativo espero que no sea tanto caramba no me lo he bueno es el primer mapa o me equivoco no creo que es el último no mames y si repite no más y un pico en esto ya abandonar abandono me abandoné te juro que yo pensé que el primero no sé no sé seguro si de frente no se empiezan ahí no paradito los dos a ver cooperativo privado mapa así pues no no lo ya ok empezar cooperativa ahora sí típico que con feis en el carro y también yo estoy sin audífonos y estoy con parlantes pero los he apagado he puesto mis audífonos de mi celular pero también los audífonos de mi celular están mal o sea sólo tengo el lado izquierdo el lado derecho se ha roto así que tú me cubre de la derecha bueno empezaba mira ajá soy un terrorista somos de las del isis del isis bueno vamos a disparar el ángel para la aclarar al aclarar al aclarar al aclarar al aclarar ¡Muera mierda! ¡Alejate! 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 ¡Muera Pidgey! Estoy en Rafa, yo no quiero Rafa Yo no quiero que se cambie de eso ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué hace? Ehhh... De alguna forma... ¡Ah, ya! ¡Muera! 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 ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Aquí estoy, aquí estoy... No encontré nada adhesivo Me encontré una M4 Estamos a 96 metros de la... De los adhesivos... Este juego me está yendo a 34... ¡Ah, no! Yo le pongo a 34 ¡Claro! Este juego me da 60 en realidad ¡Uy! ¡Un rino, rino! ¿Y eso? ¿Ah? ¡Multo, 3! ¡Uy! ¡Te estoy traspasando, wey! ¡Alejate! ¿Cómo lanzas la granada? ¿Cómo lanzas la granada? ¡Alejate! ¿Qué has hecho? ¡Mierda! ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre? ¡Uy! ¡Apeta! ¿Tus habilidades de pelea ahí donde están? ¡Muerto! ¡Ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Me voy a agarrar su arma! ¡Toma! ¡Otra! ¡Toma! ¿Ah? Encontré un juguete al lado ¡Oh, mira! Tendremos 4 minutos para llegar al extraño ¡Ah! 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 ¡Aguanta! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Ah! ¡Está lleno mal! ¡Muerto! 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 ¡Por Isis! ¡Por Allah Akbar! ¡Jajajajajajaja! ¡Tanta que la gente nos va a estar freando por eso! ¡No! ¡No le importa! ¡Muerto! 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 ¡Estamos en Francia! ¡Ahorita! ¡El sin de la tenta! ¡Oh! ¡Granada! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Granada! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Te voy a morir! ¡Muerto! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No tengo balas! ¡Oye! ¡Está quedado con balas! ¿Tienes balas? ¡Ah! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah! 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 ¡Mira que hay una caja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sartudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesito balita! ¡Acá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esperate boludo! ¡Ya! ¿Dónde vamos que ir? ¡Por acá! ¡Ya le voy! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Saldado! ¡Vente! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Saltale! ¡Ayúdame! 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 ¡Le clavó! ¡No me claves! ¡Ah! ¡Cúbrete! ¡Tomen el objeto! ¡Ayúdame! ¿Estás muerto? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Casi! Toma! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Satanás! ¡Planquéalo! ¡Ven! ¡Ayúdame ahora! ¡No! ¡Misión fallada! ¡Misión francaisada! ¡Todos tus compañeros de equipo! ¡Ayúdame! ¡Miau! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Vamos entonces! ¡Tamare! ¡Oye! ¡Pensé que íbamos a ser los soldados! ¡Pero fuimos esta vez los malos! ¿No? Te juro que yo vengo aquí que iba a ser los soldaditos así o... o de muy historia pero bueno ¡Vamos! ¡Por Allah Akbar! ¡Por Allah Akbar! ¡Para Allah Akbar! ¡Para que haces! ¿Vuelve? Te estás yendo a los ramos ¿Eh? ¿Por qué? ¡Tamare! ¿Qué pasa por irte a los ramos? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Estoy loco! ¡Ay! ¡No puedo saltar! ¡El Pisi Container este de acá! ¡Hala mierda! ¡Le puede morir una vez! ¡Espérate! ¡Aguanta! ¡Me queda... ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Está viendo acá tu barra de vida! ¡Aguanta! 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 Ya te curé, ¿no? ¡Sí! ¡Ya me declaré! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! 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 ¡No necesito bailar el otro! ¡Eso! ¿Eso? Hasta viene el ritmo, viene el ritmo ¡No, de verdad! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No! ¿Vas que hace el huevo?! ¡Ah! Por Allah Akbar ¡Por Allah Akbar! ¡Aaah! ¿Quién está expiando por ahí? No lo veo ¡Ahí está el ritmo! ¡Ahí está el ritmo! ¿Dónde están en la cara, el desgraciado? ¡Eso! No sé si lo mataste tú o yo lo maté Siento, pero no es seguro Ya, que necesito balas, ¿no? También Pero se queda de poqueta ¡Toma! No, no No, no, no ¡Cargando, cargando! ¡Eso! ¡No! ¡Granada! ¡No! ¡Se han lanzado! ¡Eso es que el mío se me mata también! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¡Vamos Jefferson! ¡Vamos avanzando! ¡No! ¡Acaja hay munición! ¡Acá hay una caja! ¡Ven, ven, ven! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Ahora te agarra? ¿Dónde estás? Ahí estás, ahí te agarro la munición. ¿Dónde estás? Ahí estás, ahí te agarro la munición. ¿Qué te agarra? No, fue. Toma, toma. ¡Granada, granada! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Está loco! ¡Estoy bien! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Éste dije que granada! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡No te vayas a los Rambo, chistón! ¡Ah, la mitad! ¡A la verde! ¡Noooo! ¡Esta madre! ¡Me encontré con tres ahí delante mío! ¡Tú puedes! Tranquilo. Tranquilo. Se puede. Se puede. De a poco, de a poco. ¡Bala por bala! ¡Bala por bala! ¡Hasta si pudiera disparar aunque sea como el payday pistoleta! No sé. ¡No! 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 ¡Cura! ¡Cura ahí! ¡Cura ahí! ¡Retrocede! 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 ¡La verga! ¡Ya! ¡Se interesa! ¡Está loco! ¡Samos! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡Terroristas! ¡No somos pa' terroristas! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Guy, yo pié! Como me va? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Made! ¡Made! ¡Dime, despacio! ¡Oh! ¡No! ¡Jajaja! ¡La granada la tenía en frente a mi cara! ¡Ja! ¡Jajajaja! ¡Un granadazo me bajó! ¡No seas abusivo! Por allá de Hackbar casi salió. ¡Ya! ¡Cura, cura, cura! Ahí voy. Hola. ¡Oh! ¡Estoy traspasando el moro! ¡Qué pedo! Ya. Sigo vivo, bitches. ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Se me colgó el fuego! WTF Espérate, vamos a ir. ¡Vamos a morir! ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Eso es princesa hermosa! ¡Mure! ¡Espera, espera! ¡Granadas, haces low! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Ya no tengo balas de esto! Voy a cambiar el arma. ¡Aca ahí vale! ¡Oh, 50 segundos! ¡Aaah! ¡Sí puede! ¡Avanzalo, avanzalo y disparalo! ¡Como en GTA! ¡Como en GTA! ¡Estoy loco! ¡Gran, no me dan! ¡Noooooo! ¡Ay, me metará! ¡Jajaja! ¡Decidme! ¡Hijos de pooh! ¡Aaah! ¡No! ¡Cámbiala! ¡Haz la mierda! ¡No! ¡No! ¡Hijos de pooh! ¡No! ¡No! ¡Aguártate! ¡Aaah! ¡Ay, qué difícil! No me lo puedo creer, viví complicadita Por eso nos ponían la misión fácil ¡Fue facilito! En el siguiente fue Vamos a poder... Vamos otra vez, una vez más, a ver si lo hacemos Ahora sí, hemos llegado más lejos La tercera, la vencida ¡Ah, su madre! Esta vez voy a ir con escopeta, porque sinceramente la escopeta la veo mejor ¡Oye, te dispare a ti! ¡No, madre! ¡No tienes escopeta! ¡La cabeza! ¡Jajajaja! ¡Levantame! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Cuérate! ¡Cuérate! ¡A madre! ¡También te metes justo cuando disparo ahí! ¡Chiñado! ¡Un escopetazo en la cabeza! ¡Ay! ¡No! ¡Fue! ¡A madre! ¡Yo sé de caso! ¡No has hecho el propósito! ¡Tú lo haces a propósito! ¡No me engatío eres! ¡Muérete ahora por chistoso! ¡Aaah! 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 ¡Ya vamos, rato! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡No había nada! ¿Con cuál? ¿Laka cuarentena? ¡No sirve de nada con esta arma? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sirve de nada con esta arma! ¡Aaah! ¡No! ¡No sirve de nada con esta arma! ¡Aaah! ¡Era una MA4! ¡El soldadito! ¡No! ¡Era nada! ¡Soldado Ryan! ¡Muere! ¡Soldado Ryan! ¡Se raya el solado! ¡Ese qué pedo! ¡Estaba ahí un parada! ¡Muere por chistoso! ¡No se trae con escopeta el chistro! ¡Toma! ¡Estaba disputando de la luz! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el marido! ¡Plaza de Granada! ¡Ahí está! ¡Toma! 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 ¡Carga! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Aah! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Muere! 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 ¡No! ¿Dónde estás? ¿Qué haces acá? ¡No! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Muere! 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 Espera, espera, ya estoy, ya estoy, ya estoy Toma, puto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, motherfucker? Toma, mi abuelo Duro contra el muro ¡Me cures! Estás corriendo en círculos hasta ahora No, 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 no No, 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 no ¡Madre! ¡Dos minutos! ¡Ah! ¡Ah, su madre! Tenemos que hacerla, así se puede, es cuatro minutos No más, esta madre, este gameplay debe haber durado cuatro minutos Una vez más, una vez más, a ver si lo hacemos Dale A ver Por allá de Ackbar, por allá de Ackbar ¡No, no, no! Ya, que te miro tiro Cúbrete, cúbrete ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hacen un montón, ah! ¡Los soldados! ¡Tiene buena puntería! ¡Ah! 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 ¡Muera miércoles! ¡Muera! ¡Ahora sí lo hacemos bien, caracho! ¡Ya! ¡Muchas cosas ya! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Headshot para todo! Aunque sea tenemos armas acá ya... Por si las no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Aguanta con el... Con el... Con el... Con el... Queda poca bala... Ahí viene el Rhino... ¡Ah! 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 Me quedan dos balitas... ¡Cargando! ¡Ya ha muerto, muerto! ¡Ya ha muerto! ¡Ya ha muerto! ¡Espera, espera, espera! ¡Estoy cargando! Creo que ya te agarraste la... La... La CM4 que había por acá... ¡Tama! Yo... ¡Ahorrándome banditas! ¡No! ¡Ya me las caminé todas las agarras! Si tienes una acá... Por acá... ¡Tama que no, no! No! No. No. ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No eres miro, pero...! ¡Estoy trajeando en un momento...! ¡Toma! ¡Toma! ¡¿Quién eres tú?! ¡Rápido, Jeffress! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Eso es! ¡Eso es! Más allá al fondo hay una caja, en serio Ahí yo lo voy a agarrar No, no, no Me agarré las balas que había tirado en el suelo Aguanta pe, boludo Vas a matar ahí la granada Agua, aguanta 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 Te curo, te curo Las balas No, no, no Ay Dios Hasta ahora no me he caído creo No me he caído Vamos Líder Versón Planquea los Yo estoy acá proteccionando, planquea, planquea Dejejo bailar ¿Ya? ¿Puedo pasar? Listo ¡Pamare! ¡Eh! Destoso ¡Muera! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Toma! ¡Puto! ¡Y la hacemos! ¡Tenemos un minuto! ¡Toma! 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 ¡Recárguenme! ¡Recárguenme! ¡Voy avanzando! ¡Voy avanzando! ¡No! ¡No la haces tu granai! ¡Hijo de tu! ¡No! ¡El soldado de miércoles! ¡No! ¡El soldado de miércoles! ¡No! ¡No! ¡A más! ¡A más! ¡A más! Desintento, pero son demasiados ¡No! ¡Te curo! ¡Otro retro! ¡A la mierda! ¡El soldado de miércoles! ¡Mete retro! ¡Mete retro! ¡No! ¡Mátalos! ¡Mátalos ellos! ¡Yo sobrevido acá! ¡No me hacen nada! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡No! 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 Bueno, hasta aquí lo voy a dejar ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Voy a seguir con esto No me importa cuántos videos me salgan Ya veo que es bien complicado A pesar de ser solo 4 minutos de juego Así que espero que les haya gustado esta parte Bueno, el cooperativo de Spec Ops The Line Y bueno, vamos a ver si es que podemos completar Los 4 misiones que tenemos aquí Así que, bueno, ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!